¡Suscríbete al canal! Pues para cualquier trámite ¿Para hacer todos mis trámites? Sí, claro que sí también Para identificarme, trámites, para votar Sí, sí tengo La utilizo para identificarme Sí Para identificación personal nada más Sí Pues para los trámites ¿Cuál? Votar, uno principal Hacer pagos Hacer identificación Sí Sirve como identificación, que soy mexicana Y me sirve para las votaciones Sí, sí cuento Pues para muchas cosas Para identificación personal Trámites, generalmente para trámites Sí Para hacer trámites Para el trabajo, para muchas cosas Para identificarme En cualquier trámite Voy a hacer así Por ejemplo, yo saqué mi licencia Y me pidieron creencia Identificación oficial Bueno, te lo piden para varias cosas Hay veces que te sirve para trabajar Es una identificación Y te sirve lo importante Que es para votar Es para muchas cosas Así Y cuando pago algo con tarjeta Me piden mi identificación Es para votar Para identificarme más que nada O sea, es lo que se pide oficialmente En todos lados Cuando vas a hacer algún cobro Algún pago Algún depósito Cualquier cosa Lo primero que te piden es Por identificación Es lo que generalmente se usa ¿No? Para cuando me la piden Para sacar documentos O en la escuela Y así La documentación Y pues lo más importante Elegir a los que nos van a gobernar Sí Pues generalmente para Trámites Más que nada Trámites Sí, sí Pues para trabajo Más que nada Y Algunos trámites Personales Amigos y amigas Como acaban de ver y escuchar La mayoría de los ciudadanos Cuentan con su credencial del INE Y en su mayoría Piensan ejercer el voto Y recuerda No te calles Con tu amigo Jerry Vergés Continuamos con la programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!